¡Gracias! 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 lo debe y dará la paz. Juntos, vamos hermanos, en los de la iglesia, vamos caminando al templo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, qué bueno que vienen a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, todos somos peregrinos, traemos todas esas intenciones en nuestro corazón. Permítanme, dentro de todas esas intenciones, juntar otras intenciones que nosotros en el corazón también tenemos. Una de estas es, hoy cumple años, aniversario de sacerdotal, Monseñor Gustavo Watson, que es miembro del cabildo, no está aquí, él va al seminario en este momento, da clases allá de historia. Él fue alumno mío, imagínate tú, ya es canónico. ¿Cuántos años de una traducción? 27. No les digo la edad de él, porque entonces, fíjate, fue alumno mío. No estamos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y yo que lo veía todavía con pelo, o sea, no una cosa, ¿cómo pasa el tiempo? Segundo, tenemos aquí una visita muy especial, el Padre Mario, Padre Mario Michelin, Mario Michelin, él es de Argentina y él actualmente está al frente de la comunidad, nada menos de la parroquia de San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, y viene también a visitar a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Le damos la más cordial bienvenida, qué bueno que estás aquí. Allá fuimos, Monseñor Enrique Glen, y fuimos hace mucho tiempo allá también, en el momento de la consagración terminal. Quiero decirles que esa iglesia en Buenos Aires la construyó nada menos que el Papa Francisco, la construyó, todavía era Cardenal Bergoglio, y todavía nos decía el Papa Francisco con tanta alegría de que ya estaban terminando esa parroquia y ahora tú eres la cabeza de esa comunidad, me da muchísimo gusto. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y tenemos también una compañía aquí entre nosotros, el señor Carriquil y su esposa, que vienen de la Santa Sede y también vienen peregrinando a este lugar sagrado. Vamos a pedir también por Gavino Alfredo Ortiz Barrasa Difunto. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a pedirle al Señor perdón de nuestros pecados, todo aquello que haya ofendido a nuestro hermano, a nuestra hermana, todo aquello que nos haya también ofendido a nosotros mismos, a la comunidad, pues vamos a pedirle perdón porque es ofender a Dios. Perdón por todos nuestros pecados decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad en nosotros, Cristo ten piedad en nosotros, Cristo ten piedad en nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad en 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 nosotros, ¡Venosotros, Señor, en piedad! ¡Venosotros, Señor, en piedad! Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que a tu familia santa le concedas avanzar segura por el camino de la salvación y que siguiendo las exhortaciones de San Juan, el precursor, llegue segura al encuentro de quien Él mismo anunció, Jesucristo, Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gusta sentarse, por favor. Primera lectura, como nos hace reflexionar de qué rápido pasa el tiempo, que volando, volando se acabó, se acabó esta vida en este mundo y eso nos hace reflexionar, nos tiene que hacer reflexionar para lo que hagamos siempre sea camino de santidad. Y tenemos el Evangelio también en donde se ve la figura de San Juan Bautista, que es el precursor, el que prepara, el que da sentido a su vida preparando la llegada del Mesías. Vamos a escuchar. Del libro del Eclesiástico. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Jesús, esos no tienen idea de lo que será el mañana. Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto. Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos. Dios, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer, que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Ayer estaba viendo algunas fotografías, eso es peligroso. Estaba viendo unas fotografías de 1992, precisamente del tiempo cuando vivimos juntos en el seminario, el señor Watson y su servidor, cuando era mi alumno, y caray, me veía con pelo, o sea, joven, dice uno, pero si fue ayer, ¿cómo pasa el tiempo?, ¿cómo pasa? Bueno, ya con canas y todo, fue muy dramático cuando estuve precisamente en Roma, subo a un autobús y sale una muchachita, se para y me dice, Señor, siéntese por favor. No, pues yo me sentí, o sea, ¿qué pasó? Acabó, es la primera vez que me siento tan… Bueno, dejémoslo ahí. Pero es todo lo que dice la primera lectura. Nuestra vida pasa cuando menos piensas, se acabó, se acabó. Y aquí el punto, y todavía me hace reflexionar tantas personas, grandes hombres, que a los 30, 20 años han hecho cosas increíbles. Y uno dice, ¿y qué he hecho? Pasó el tiempo, se fue, y desde la mirada de Dios nos dice con una claridad que solamente alguien que vive en la humildad es capaz de encontrar el sentido de su vida que es Dios. Y ese Dios omnipotente, misericordioso, la vida misma, que le da sentido a nuestra propia vida, solamente se puede uno encontrar con Él en la humildad, como la humildad de Juan el Bautista, como la humildad de un San Juan Diego. Solamente en la humildad uno es capaz de darle sentido a la vida y vivir hoy por hoy, cada momento, como si fuese extraordinario en la vida eterna. Cada momento le da sentido a la existencia, a la vida, porque encontrarse con Dios es encontrarse con el otro como hermano. Es darle sentido, es darle plenitud a la vida, como Él nos llama a tener esta plenitud, ser perfectos, como mi Padre es perfecto, dice Jesús. Y solamente en la humildad nosotros podemos darle pues este sentido. Y aquella que es humildad total como es Santa María, Santa María de Guadalupe, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra y le da sentido pleno a toda su vida, gracias a Jesucristo nuestro Señor, dándonos al Salvador. Gracias a esa humildad se cumple la voluntad de Dios. Gracias a esa humildad ella se vuelve instrumento del amor eterno de Dios. La vida entonces tiene un sentido maravilloso y pleno en Jesucristo nuestro Señor. Pero vuelvo a repetir, no se puede tener este encuentro con aquel que es la vida plena y total sin la humildad, sin la humildad. María de Guadalupe nos enseña esto de tal profundidad que todavía estamos con el sabor del pentecostés, todavía. Y recordemos cómo los obispos en América Latina, en aquella importantísima reunión en Aparecida Brasil, alrededor del Papa Benedicto XVI, cómo los obispos dicen, María de Guadalupe preside junto al humilde Juan Diego, junto al humilde Juan Diego, el pentecostés en nuestro continente. Así lo dicen los obispos y entre esos obispos de América Latina también se encontraban obispos de Canadá y de Estados Unidos. Solamente en la humildad se pueden entender, comprender, vivir, por qué estamos aquí. Cuál es la razón de nuestra existencia, de cada momento de nuestra existencia, para darle toda esa plenitud en la voluntad de Dios y ser instrumentos de su amor. Dios podría encarnarse de otra manera, Dios podría estar en medio de nosotros de otra forma, en otra historia de salvación. Pero Él quiso una humilde sierva, una humilde doncella, una humilde niña de Nazaret, para cumplir toda su historia de salvación. Igual podríamos ponerlo desde esta mirada en este acontecimiento guadalupano. La Virgen de Guadalupe podría haberse aparecido directamente al obispo, pedirle la casita sagrada que tanto deseaba, directamente con el obispo se hubiera aparecido. No, ella sigue exactamente esta historia de salvación como ha querido Dios, como es la voluntad de Dios. Y ella se aparece a un humilde, laico, indígena, que apenas se estaba formando, prácticamente recién bautizado. Recordemos que Juan Diego se bautiza en 1524, así que para 1531 apenas se está formando, tan es así que venía al Catecismo Atratelolco. Es a Él a quien escoge Santa María de Guadalupe, es a Él. Cuando Juan Diego va con Fray Juan de Sumarraga, recordemos, el obispo, y lógico que en un primer momento llega un laico indígena recién bautizado que apenas se está formando y le dice que la Virgen le habla y que quiere un templo, una casita sagrada cerca de donde antiguamente había un templo pagano a la diosa Cuatrico de Tonalzin, que no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe, que quede claro, no es ningún sincretismo con esa idolatría. Eso que quede claro, no es una continuidad de la idolatría. Si así lo hubieran visto los primeros franciscanos, lo hubieran desechado totalmente. Ella toma lo bueno y verdadero solamente de todo esto. Y claro, Fray Juan de Sumarraga la primera no le cree. Otra vez te escucharé, otra vez con más calma te oiré, le dice el obispo. Y acuérdense de ese momento tan fuerte cuando regresa triste Juan Diego y le dice a la Virgen, búscate a otro, búscate a otro digno, honrado, respetado, conocido, para que cumple, para que se cumpla tu voluntad. Porque yo soy cola, soy ala, porque yo soy instrumento de carga, porque yo no soy nadie, porque yo no soy nada. Y como la Virgen de Guadalupe ante esta humildad le da el sentido de toda su existencia. Cuando le dice, tienes que ser tú. Y todavía la Virgen Santísima le dice, te ruego, te suplico, te imploro que seas tú mi intercesor. Así que en la humildad capta Juan Diego que es intercesor, nada menos que de la madre, del dueño, del cielo y de la tierra. Imagínense María cuando recibe también este portento de ser la madre de Dios. ¿Cómo puede ser la madre de Dios? Y todavía le dice, si no conozco varón, le dice al arcángel Gabriel, se recordarán. ¿Cómo se va repitiendo más o menos la misma fórmula cuando la persona tiene esta humildad y esta apertura de corazón y de alma para que entre la verdadera vida y le dé todo su sentido? Y esa niña de Nazaret se convierte en la madre de Dios. Y este humilde Juan Diego se convierte en el mensajero de la madre de Dios. Y va de nuevo, porque tiene que ser él, este laico. ¿Cómo María Santísima de Guadalupe nos ayuda a entender la razón de nuestra existencia como instrumentos, nada menos que del amor de Dios? No somos nosotros. No tenemos absolutamente ningún crédito. Nosotros, que nuestra vida pasa como el, como dice la lectura, como una nubecilla, se va, se acabó, se acabó. Pero es en la humildad donde tenemos este encuentro extraordinario con el amor de Dios y convertimos nuestra vida con todo su sentido en instrumento del amor de Dios. Solamente en la humildad se puede tener esta experiencia, esta vivencia. Porque si no, todo es crítica en contra de todo el mundo, todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo está mal, todo el mundo. En la humildad solamente se puede lograr entender la razón de nuestra propia existencia, porque se ve desde la mirada misericordiosa de ese Dios omnipotente, que te ha elegido, que nos ha elegido para ser instrumentos de su amor. Hermanos míos, no desperdicien su vida, la vida se va, cuando menos piensas se acabó. Denle plenitud a cada momento de su vida, dándole plenitud en la misericordiosa mirada de ese amor que nos mira, desde la misericordiosa mirada de nuestra Madre del Cielo, Santa María de Guadalupe. Que Dios nos bendiga. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo y digámosle con fe. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestro hermano Gavino Alfredo Ortiz Barrasa, oremos. Te rogamos, Señor. Pidámosle también al Señor, muy especialmente por Monseñor Gustavo Watson en este aniversario sacerdotal, oremos al Señor. Por las personas que nos visitan y también por todas las intenciones de todos ustedes, todos somos peregrinos delante de Dios, a través de Santa María de Guadalupe, oremos al Señor. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos. Escucha nuestras oraciones, y ya que sin Ti no podemos nada, haznos fuertes con Tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor, o da la tierra! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor, o da la tierra! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor, o da la tierra! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor, o da la tierra! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! 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 ¡Canta al Señor! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor, o da la tierra! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor, o da la tierra! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor, un cantico nuevo! ¡Canta al Señor! 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 ¡Canta Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira como da, Señor, la ofrenda que tu pueblo te presenta en la conmemoración de San Juan Bautista y concédenos hacer realidad mediante una vida entregada a tu servicio lo que en este misterio celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado, sólo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 es el Señor y ante el universo, y en la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana, oh, sana! «Oh, sana, oh, sana en el cielo». Bendito es que vienes en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, hoy especialmente te damos gracias por el sacerdocio de nuestro hermano Gustavo Watson. Pedimos que lleves a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Pedro. ¿Verdad que todo pasa el tiempo? ¡Verdad que todo pasa el tiempo! 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 Ordeo de Dios bendito, ven el pecado del mundo. Ordeo de Dios bendito, ven el pecado del mundo. Ordeo de Dios bendito, ven el pecado del mundo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Ordeo de Dios bendito, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Oremos. Oremos. Esta noche de museos son todos los miércoles últimos de mes, por lo tanto, la noche de museo aquí en la Basílica va a ser el próximo miércoles, dentro de ocho días, pero va a cambiar de horario por esta única vez a las cinco de la tarde. Y también va a cambiar. En vez de ser en el museo atrás de la antigua Basílica, ahora va a ser en el museo, pero en Plaza Mariana. Es decir, aquí en el fondo, cerca del reloj está la entrada a Plaza Mariana, hasta el final está el museo. Así que el próximo miércoles, noches de museo, va a ser en el Museo de Plaza Mariana a las cinco de la tarde por única vez. Y permítame decirles una manera de hablar de los indígenas cuando ven la humildad de la sierva de Dios, Santa María de Guadalupe. Ellos dijeron y dicen todavía en esa tradición oral hermosa de Sosocolco, Veracruz, una manera de hablar que me gustaría repetirla, nada más un pedacito, para que se lleven eso en el corazón. Ellos viendo la imagen, estos indígenas de Sosocolco, le decían a un sacerdote que estaba con ellos. Y mira, padre, es poderosa esta mujer, porque se para frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas. Pero su rostro está inclinado en signo de respeto, porque hay alguien mayor que ella. Nuestros abuelos, nuestros ancianos ofrecían corazones a Dios. Esta mujer dice que sin arrancarlos, le pongamos los nuestros entre sus manos, para que ella los ofrezca al verdadero Dios. Pongan su corazón en las manos de María de Guadalupe. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!